¡Hola! Este es un vídeo de cómo no dormí por casi dos días. Es que miren, les voy a contar. Ok, aquí el camión hizo una parada y yo ya llevaba una mermelada con unos rice cakes y así. ¿Para qué? Para no gastar tanto en comida en este mini viaje. Aquí fue donde hicieron la parada y yo, ¡ay! Sí, se ve bonito, lo voy a grabar. Pero el punto es que yo ese día me levanté como a las dos de la tarde y aquí está mi panquequería para todo el que se estaba preguntando. Un gran viaje porque hice muchos logros en mi partida esta vez, pero bueno, volviendo. Me desperté a esa hora que les dije. Luego, pues yo de que iba bien, iba descansada porque teníamos este viaje como a las seis de la tarde y íbamos a llegar a Madrid como a las once de la noche. Y pues sí, todo bien. Sí llegamos a Madrid. Aquí estoy sentada en la calle comiéndome estos rufles. Acabándome la bolsa más bien. Acaba de comerme un sándwich que había llevado. Y estaba así, tirada en el piso. Y es que uno pensaba, tal vez va a haber algún negocio abierto en el que podamos pasar la madrugada porque resulta que estaba cerrada la estación de trenes. O sea, la cierran como a medianoche y no la abren hasta las cuatro o cinco de la mañana. Y nuestro tren salía como hasta las seis. Y ven, eran las tres de la mañana y yo estaba ahí afuera, desolado todo. Y así, oscuro. Porque aparte apagaron las luces de afuera. Ahí se veía como una gasolinera. No me acuerdo qué era lo que estaba ahí cruzando. Había otras personas como que también estaban esperando. Pero pues no es suficiente para que uno no se sienta así, sola en el mundo. Y estaba haciendo mucho frío. Ven, iban a estar a 12 grados y yo bichi. O sea, iban tirantes y tenía mucho frío. Pero yo no me iba a rendir en sentarme en el piso porque yo había visto una cucaracha. Y desde entonces yo dije, no voy a dejar que ninguna cucaracha se me acerque ni se me suba. Porque yo voy a sufrir mucho, voy a gritar y voy a... horrible. Entonces, bueno, terminaron abriendo ya eso. Nos subimos, como ven, toda la gente iba así, era que recargada en la mesita y que traía el tren. Que, aclaración, yo no pagué por este asiento VIP de que trajera mesita. Le puse, dame un asiento aleatorio porque no pienso pagar más. Y resulta que me dieron así de que un poquito más alto pues la glase, digamos. Aquí ya llegamos a Valencia. Quiero decir que está muy bonito. Tiene muchas como construcciones muy divertidas. Se ven muy bonitas y muchas cosas así bonitas. Simplemente yo veía y dije, guau, cómo hay planeación. Fuimos a un lugar, a un acuario más bien que se llama Oceanographic. Pero también es como zoológico, no solo es acuario. Pero aquí hay un pato que tenía el pico azul y eso me pareció maravilloso. Yo dije, parece de caricatura, parece, no sé, me gustó mucho y se me hizo muy bonito. Aquí ya estábamos adentro y guau, realmente es un acuario bien grandote. Así como yo me los imaginaba de que en la tele, así. Era un acuario que tenía hasta una ballena beluga así. Ay no, yo estaba, pues sí, encantada. Vean nomás el tamaño de todo. Yo, no sé, se me hizo muy divertido. Las ballenas estaban muy grandotas. Bueno, las belugas esas estaban muy grandotas. Se veían bien suavecitas. Se veían así, como que si le pasaba la mano iba a estar así, hasta rechinando. Así bonito, pero bonito, no sé. Estaban muy bonitas y chistosas. Y simplemente son unos seres pues gigantes, la verdad. Que vuelvan a pasar, que vuelvan a pasar. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? No, se fueron. ¡Ay, se fueron! ¡Ay, se fueron! ¡Ay! Estos son grupos que parecen unas piernas. De ahí sacan luego la leyenda de la sirena. ¿Ves? Que es una rodilla. Que va a ir, a la la de ahí sale el del de aquí. ¡Ahhh! ¡Ay! ¡Ey, Dios, Dios! ¡Ey, Dios, Dios! esta era como la entrada y tenían de que a esta beluga así como como no sé de maderita o cartón no sé pero se veía muy bonita no creo que haya sido cartón ignoren eso pero vean guau y estas pantallas de gran alta tecnología y definición que yo no podía creer que se veían tan clarito tan bonito así casi casi el sunburst y tú ay yo ya me cansé más de mi rodilla lisiada siento que me va asquerosa hoy simplemente horrible y informamos a nuestros visitantes que las peores para empezar yo sé yo sé yo siento y lo he vivido que todos los girls gays and days hemos tenido esa como esa urgencia ese piquetito de querer estudiar como que biología marina y así porque porque yo también tuve mi etapa y si yo pudiera y si mi intelecto alcanzara para más y si tuviera muchas más así no sé tiempo y mucho dinero en el que pudiera estudiar pero no trabajar y seguir haciendo cosas así artísticas no sé claro que estudiaría biología marina para porque vean nomás o sea qué bonitos son los animales pero en especial los del agua porque bueno hay excepciones no pero véanlos vean esto parece no es que estaban muy bonitas fue mi parte favorita el ver a las medusas siempre se me hacen muy divertidas muy bien estas bien los tentáculos estos creo que se llaman tentáculos no lo sé si eso sea como exclusivo para los calmares y así pero guau vean esto parecía así como encaje parecían encaje no 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 yo duré aquí viendo un buen rato y veía decía no puede ser que no se enreden unos con otros y ve que todos están hechos bola y son demasiados pero ellos estaban ahí nomás y luego guau otra parte que me pareció así increíble el túnel este así pues de agua jaja yo fui a uno así en el zoológico de guadalajara y también me gustó mucho pero la diferencia aquí es que este es larguísimo yo recuerdo que el de guadalajara es nomás como un pasillito así así son unos cuantos metros pero este hasta daba vueltas y de que no sé cómo explicárselos pero guau y yo estaba encantada primero porque vean qué bonito se ven todos los colores y luego ver los peces realmente yo me sentía así como un vídeo de que elige cuál va a ser tu habitación y ves una habitación que se encuentra así abajo del agua en tiktok y de que no que aquí va a ser tu baño y que no sé qué y yo decía guau no puede ser está muy bonito y luego es que yo también otra cosa que siempre tengo en mi mente de que si yo tuviera mucho dinero hay en un futuro que sea muy rica así que quisiera tener una pecera en mi casa pero grande una pecerón acá grandota si se puede del tamaño una pareja ay sí miren no importa se vale soñar pero ah bueno ni modo son cosas que a uno le pasa miren este ni modo que este no haya estudiado biología marina dijo tal vez no tal vez fue alguien que empezó ahí poquito a poquito lo fueron pasando no sé pero en mi mente yo de que sí sí es un biólogo marino que le sabe a los peces porque pues si no y y se veía muy divertido ahí que se metió con los peces y les estaba acomodando cosas pero miren esta atrocidad miren yo sé que la gente dice que está muy fea es una anguila pero la veo y digo como que me da ternura saben estaba chistosita y nomás estaba parada y quieta así de que no se movía me tocó verla así completamente acostada y lo que volvió a pasar ya estaba así como con el bus y parado pero si miren aquí otra vez en el túnel porque creo que tenían dos de estos túneles y es que era muy grande porque no era así no más directo como que daba una curva y luego pasabas por más y que no sé qué me gusta mucho yo encantada y luego vean este caballito de mar que a mí me parece un alien porque no era como el caballito de mar así normal este se llamaba dragón del mar no no del mal no del mar y estaban estos peces que me dan mucha risa porque no más son así como unos papelitos así verticales y que no más están viviendo ok yo ya estaba muriendo de sueño porque si se acuerdan yo me había despertado un día antes este es el día siguiente yo no había dormido nada aquí ya eran como las 3 de la tarde o sea ya llevaba 25 horas sin dormir y decía yo que si puedo si puedo pero estuvimos viendo y el show de los delfines yo me dormí me dormí un buen rato en lo que se ponían de acuerdo hacer todo me pisaban los ojos horrible luego volvimos así a otra parte que nos hacía falta donde había como más animales pues pero había de que tiburones y cosas así yo quería ver al tiburón este al como sierra sí pues el que tiene así como sierra pues así y se me hizo muy chistoso porque yo solo los veía en las caricaturas y en persona son divertidos están como chistositos ahora otra vez hice una pausa en mi grado en mi graduación no en mi grabación de audio y ya no me acuerdo qué fue lo que dije ay miren aquí está el pez de este está muy chistoso me parece muy divertido y está gigante o sea grandote así muy muy grande yo decía guau qué tan consciente ay no puedo hablar hoy qué tan consciente estará de lo largo que es su pico que no creo que le digan pico pero como les digo yo no estudié biología marina como para saber las partes de los peces de los peces y todo eso me estoy moviendo del sueño y luego la verdad estaba haciendo mucho calor o sea tal vez no mucho calor estábamos como en 30 y algo pero ya andar caminando mucho tiempo en la calle abajo del sol pues empieza a calarle a uno no andábamos en listos guau qué grandes construcciones opino porque se me hacía todo muy grande y muy muy bonito y luego fuimos al museo ahí de valencia había grandes cosas así de que velázquez tras sorolla atrás y puras cosas así yo dije guau tiene muchas cosas y luego muy buenas personas las de este museo además de que no te cobran nada por entrar y luego en los lockers donde cuando guardas tus cosas tenías que meterle de que un euro y yo no traía monedas entonces fui con el señor y muy buena onda me prestó uno y bueno aquí estaba yo el museo estábamos tan cansadas que lo recorrí así rápido obviamente me detenían las obras que claramente pues me llamaban la atención igual ese museo no fue tan grande pero estaba muy bonito tenía muchas cosas muy padres y que padre así y luego este perrito me da mucha risa en esta pintura está pero claro amigo me gusta mucho cuando meten así que perritos en las pinturas de que una guerra y el perrito ahí enseguida de que muy bonito y así entonces de aquí como que salimos a pasear por las calles de la gran ciudad y así y luego yo quería ir a conocer la playa hay porque todo el tiempo que estaba aquí en españa nunca ha ido a una playa hasta este entonces y luego como en valencia está la playa y de que agarras un camión y te deja ahí mero y de que sí sí fuimos a bueno pero igual aquí estamos en el centro no sé por qué me adelanto a contar cosas es que emociono pues y guau yo vi la playa y dije que limpia está y realmente habíamos salvavidas en esas sillas saltotas yo vi que como en las películas y vestido de rojo igual que las películas oigan entonces la playa estaba muy limpia ni una sola bolsa de paquetaxo vi en ningún lado ni de soda ni de nada pero pues bueno cada quien no entonces aquí ya estábamos en el tren de regreso que la verdad yo iba muy enojada porque iban enfrente de mí unos chamacos bien castrosos castrosos lo que se dice castroso imagínate tu compañero que tuviste en la escuela en cualquier grado no sé el más castroso así era así era y yo ya aquí estaba tirando al piso esperando el bus ay dije bus oigan qué vergüenza el camión a granada y pues ya creo que fue todo no dormí en total fueron casi 40 horas ya que sacamos la cuenta de todo el tiempo que hicimos del tren a madrid y luego de madrid a granada y todo eso pero pues gran experiencia me gustó valencia está bonito y pues ya ya fue todo gracias por ver y ya